Michael Concha es el candidato que tenemos por Linares, no solo desde el Partido Socialista, sino de toda la coalición progresista, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Él, se acuerdan ustedes, ganó una primaria hace un par de meses. Bueno, desde esa fecha él es el candidato del pacto, y lo que ha ocurrido ahora es que hubo una segunda inscripción, que es la que el Cervel ha declarado improcedente, por el hecho de que él ya estaba inscrito. Y se inscribió nuevamente dentro del panorama general de inscripciones de hace un par de días. Por lo tanto, lo que ha caído es la segunda inscripción, la primera inscripción donde él ganó la primaria está vigente. Él es nuestro candidato, no solo del Partido Socialista, como digo, sino de todo el pacto contigo Chile mejor, desde la democracia cristiana al Partido Comunista. Michael es una persona conocida, que conoce Linares como tal vez como nadie. 12 años de concejal, cuenta con el apoyo también de nuestro actual consejero regional, de Rodrigo Hermosilla, y con el acompañamiento de todos en la región. Así que vaya con suerte, Michael, y vamos a ganar Linares.